bueno mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy haremos el lumbo de una luz led que nos servirán para grabar vídeo tomar fotos entre otras cosas vamos con el logo y comencemos con el vídeo y 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 ¡Gracias por ver!